Me amo mucho mi Dios. Yo estaba preparando y dije, Señor, yo quiero dar algo de la oración personal a mis hermanos. Y me puse a hacer un orden exterior. Había una parte, había un estaltito que estaba muy desordenado mío. Y yo me preocupo mucho cuando yo tengo desorden exterior. Desorden exterior hay desorden interior. Así que vayan viendo su dormitorio cómo está. Desorden exterior, desorden interior. Entonces me puse a ordenar mi habitación en ese estante, que lo veía bastante desordenado. Y me encontré con una tremenda revilla que tenía, muy guardada. Y entre tanto que buscaba dije, habrá uno mejor que ni siquiera se nota. No la voy a pasar, la voy a volver a escribir. Sobre algunas pautas que me dan para cómo debe ser mi oración personal. Es decir, porque voy a tener una audiencia con mi amigo Jesús. Con mi amigo, con aquel que me ama. Con aquel que me ha dado todos esos seis beneficios que hoy día hemos hablado en el Salmo 103. Es decir, es una oración confiada. Primero, segundo, yo le entrego mis penas a Jesús. Yo tengo que soltar, porque yo no puedo iniciar una oración si estoy lleno de cosas. Yo tengo que soltar. Soltar todo aquello que me está atando, me tiene trabado quizás, una preocupación, una angustia, un miedo, un trámite, una conversación pendiente. Yo tengo que dejarlo ahí, entregar. No se puede iniciar una oración con mi amigo Jesús si yo estoy trabado. Tercer punto. Es un encuentro cara a cara. Usted tiene que tomar conciencia que está teniendo un encuentro cara a cara con la Santísima Trinidad. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un encuentro cara a cara con Dios. Voy a tener un encuentro con esa bendita comunidad trinitaria. Es decir, una experiencia especial. Ellos me invitan a hacer comunidad con ellos. En la oración personal, yo soy comunidad con ellos. Porque no voy a encontrarme solamente con Jesús. Voy a encontrarme con el Padre y con la Santísima Trinidad. Es una audiencia privada. De ahí que hay que saber buscar el lugar donde voy a orar. Es un lugar donde estás tú y Dios. No hay celular. Hay que descolgar el teléfono. No hay WhatsApp. En ese minuto no estoy orando. Estoy entrando en una oración profunda. Y eso no es el teléfono. Es algo muy privado. Yo por eso me tengo que despojar de todo lo que estoy haciendo para encontrarme con el Señor. Es una oración apartada. Lejos del ruido, ojalá. Lejos de todo aquello que en ese minuto estoy haciendo, yo paro para encontrarme con el Señor. Es una oración creativa. Mira qué importante esto que estoy diciendo. Ser creativo. Porque nosotros, seres humanos, caemos muy fácil en la rutina. Por eso nos aburrimos. A veces somos muy esquemáticos, muy cuadrados. Ay no, tengo que entrar con el silencio. No, ahora tengo que hacer esto. Ahora voy a hacer esto. No. Yo creo que a veces hasta para orar hay que decirle a Jesús, cada uno va a partir. ¿Cómo querés tú que me hice el Señor? ¿Cómo querés tú que yo paraste esto? Y a lo mejor el Señor te va a llevar a un momento de oración en lengua, un canto en lengua. A mí personalmente yo me apoyo mucho con, pongo un CD suave, un canto, un canto espiritual. Eso me ayuda como para entrar, ¿ya? Pero no todo es así. Me ayuda mucho y luego paro y empiezo a enfocar Puerta de Espíritu o en lengua o un día parto haciendo alabanza y luego vino un silencio. Pero me ha tocado veces que no he tenido nada que decirle a Dios. Entonces ahí uno dice, bueno, si no tengo nada que decirle a Dios, ¿para qué voy a orar? No. Hay que hacer esa cita igual y decirle a Dios, Señor. No tengo deseo de orar, no sé qué decirte hoy, pues bien, pero me quedo en tu presencia. Y igual Jesús te va a bendecir. Igual Jesús te va a ir llenando, pero te va a ir nutriendo igual, porque no estás delante de una pared. Estás delante de la Trinidad Santa y Él te quiere hablar con sincero corazón. Ahora, ¿cuál sería mi esquema? Ese hermano siempre busca esquema, porque te dice, hermano, ¿cómo hago una oración? ¿Debo orar dos horas? ¿Una hora? ¿Cuánto creen ustedes que hay que orar? ¿Cuánto creen ustedes que hay que orar diariamente? A ver, díganme un número. ¿Media hora? Pues bien, media hora vas a estar con tu novia nomás. ¿Te gustaría estar media hora cuando no había frío, no había calor y estabas todo el día pegada con el pololo? ¿Ah? ¿Media hora? ¿Cuánto pasabas? ¿Cuánto tiempo pasabas? ¿Cuánto tiempo pasaba? Díganmelo. ¡Mucho tiempo! ¿Por qué? Porque había amor. Porque había pasión. Porque había deseo. Así. O no sé si. Había. Porque había deseo. Porque había pasión. Porque había amor. No hay frío. No hay calor. No hay nada. Bueno. Cuando uno... Esto es igual que en la relación. Porque cuando nosotros partimos en esto de la renovación, uno parte con un amor alocado. Un amor muy alocado. Un amor desenfrenado. Porque uno quiere hacerlas todas. Quiere estar en todas. Y si ora, quiere estar mucho tiempo con el Señor. Eso me pasó a mí. A mí. Yo he pasado mucho tiempo con el Señor. Porque yo sabía que si lloraba, Dios me iba a llenar. Y yo sentía cosas en la oración. Y de hecho, muchas de mis sanaciones interiores, las tuve en la oración personal. No en retiros. Las tenía ahí. Ahí batallaba. Ahí lloraba. Ahí le reclamaba a Dios. Pero también ahí me consolaba a Dios. Me hablaba. Me iluminaba. Me fortalecía a Dios. Pero pasa el tiempo a verse. Porque después uno nos dice, es que ahora ya estoy crecido. Es que ahora soy crecido. ¿Para qué? Para estar en la oración. Y el día es suficiente. Si tú andas ahí las cosas de Dios. Mira el demonio como te metes eso. No, porque a mayor actividad, mayor oración. Porque si no, comenzamos a darnos nosotros. Y comenzamos a dar nuestra humanidad. Eso es lo peor. Una humanidad que todavía está herida. Por eso a veces, en uno de los retiros que he estado dando ahora, que se llama Sanación de las cegueras, descubrí una cosa, que si yo no me doy cuenta de cómo yo estoy por dentro, menos me voy a dar cuenta de cómo yo reacciono cuando alguien de la comunidad me pide ayuda. A veces, entre los hermanos espirituales, menos mal que somos espirituales, hermanitos, yo quisiera... ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, ¿qué quiere? Solamente te quería saludar. ¿Cuántas veces nosotros hemos respondido a veces así? ¿O hemos respondido en la casa así? Y luego los de la casa nos dicen ¿Y esta es la espiritual? ¿Esta es la espiritual? ¿Esta es la que va al grupo oración? ¿Eso por qué? Porque no oramos. Porque cuando oramos tenemos que tener el clamor de Martimeo que le dice a Jesús Señor, que yo vea. Que yo me vea y que esté consciente porque cuando una persona logra verse es consciente de sí mismo. Sabe responder. Sabe actuar y sabe hacer lo que tiene que hacer. Y no se mete en tanta cosa. Porque a veces queremos hacerlas todas. Y ahí entra el demonio con un consejo muy práctico. No, es que tienes que hacer cosas para Dios. Entonces estas lunes, martes, miércoles, jueves, te pasan las siete días de la semana haciendo cosas para Dios. Primero es dejarse sanar por Dios. Es dejarse consolar por Dios. Por eso yo siempre a los nuevos les digo calma. No te aceleres en servir a Dios. Primero sánate. Llora, patalea, reclámale a Dios. Porque después cuando uno empieza a servir, uno empieza a ver la otra cara de esto. Empieza a ver que los hermanos no son tan espirituales. Porque cuando uno llega a la renovación, uno queda admirado hasta la mosca que fue el grupo de oración. Hasta espiritual la mosca. Y uno se ha dando cuenta que la gente es tan humana, tan imperfecta, pero si tú no estás bien parado, eso te va a jugar en contra. Entonces el demonio, ¿qué hace? Coloca aceleradores. Porque primero te coloca un freno. Y él trabaja en la indignidad. Pero cuando tú logras vencer eso, te coloca el acelerador. ¿Para qué? Para que tú termines agotado. Para que tú digas, yo me voy, yo no quiero nada más con esto. Y encima ni me agradecieron. Eso pasa siempre con los coordinadores diosesanos. O con los encargados de grupo. Se desaparece. No vuelve más. ¿Por qué? Porque murió. Porque no se nutrió de Dios. Porque miró al hombre y no miró a Dios. Y en esta audiencia privada está Dios y tú. Él te mira y yo lo miro. Él te mira y yo lo miro. no besa nadie más. Y Dios te va a ir preparando para lo que Él te tiene preparado. Hay personas que aquí, estoy seguro que aquí hay personas que dicen llevo años en la renovación y no sé para qué me quiere Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Esos que me dijeron sí son personas que no oran. porque Él que ora Dios le habla. Dios no es mudo. Dios cuando usted ora Él te va dando la dirección hacia dónde vas a encaminar tu vida en Dios. Es decir, Él te va diciendo esto es lo tuyo. Por eso a veces hermano muchos terminan decepcionados de Dios. Porque picotean por aquí, picotean por allá, hacen esto, hacen esto otro. ¿Por qué? Porque lo que menos se dedicaban fue a escuchar a Dios. Y Dios se le escucha hermano cuando estamos agitados. Y por eso tenemos que tener una audiencia todos los días con el Señor. El tiempo yo no te puedo decir una hora o dos horas pero por lo menos lo primero para aquellos que tienen dificultades para llegar a la oración es que pedir Señor dame el deseo de orar. Dame da gracias a eso de tener un deseo de orar. Porque si usted no tiene el deseo esta charla esta predicación esta reflexión no qué bonito qué interesante que lo dijo el hermano me gustó eso de la audiencia entonces cuando le toque una charla va a dar una audiencia con Dios orar es una audiencia bien qué bonito pero usted nunca la tuvo nunca tuvo una audiencia entonces yo me pongo un objetivo cada vez que hago una reflexión cuál es mi objetivo esta tarde es que usted primero que nada ni siquiera es decir yo no quiero ni siquiera que ninguno de ustedes que están aquí me diga hermano yo voy a orar ahora no mi objetivo esta tarde es que ustedes pidan el deseo de orar siempre váyanse con esa tarea señor coloca en mí el deseo ardiente de querer orar contigo porque si no hay deseo no hay oración si usted no quiere orar no va a oración y en todo en todo ámbito de la vida tiene que haber un deseo tiene que haber un querer usted vino aquí no lo trajeron amarrado usted vino aquí porque Dios colocó el deseo y usted quiso en libre voluntad decir yo quiero ir a ese encuentro yo quiero estar con el señor y con mis hermanos y con Jaime que se tremendo predicaba ¿qué se puede decir?